Muchas gracias compañeros en estudios. Hugo Maldonado, presidente del CODE, me acompaña esta mañana. ¿Cómo interpretar estos últimos acontecimientos en el sistema carcelario? En menos de 15 días, muertes múltiples es un desafío, pues pese a que las autoridades de fusina militares ya pasan al mando de este sistema, todavía se están presentando estas malas noticias, estos incidentes en los diferentes residuos del país. Buen día. Buen día. Yo creo esa palabra desafío, ese es un desafío que tenemos todos los hondureños y este no es un problema del gobierno de la República, este es un problema de todos los sectores sociales del país y que de una u otra forma tenemos que ver cómo logramos articular esfuerzos para traer la paz y la tranquilidad. El gobierno a través de sus instancias, a través del Instituto Nacional Penitenciario, llámese Fusina y otros cuerpos de seguridad del Estado, lo que tiene es ver cómo recupera la gobernabilidad en los centros penitenciarios del país, ver cómo se logra articular esfuerzos para que traer la paz y la tranquilidad, no más traslados intempestivos hacia otros centros penitenciarios. Yo creo que esta parsimonia del Ministerio de la Corte Suprema de Justicia nos está afectando el sistema penitenciario en el país, la mora judicial. Creemos nosotros que el Ministerio Público también no debe de estar como presentando requerimientos así y enviarlos a los centros penitenciarios. La reforma al artículo 184 es una necesidad en el país, no podemos tener a todo mundo privado de su libertad y que ya sobrepase en este momento los 21 mil y tenemos 53 muertos privados de libertad en fallecidos o asesinados o ejecutados en el año. Esto de en vez de emergencia y esto ya pasa una crisis, ¿cuáles son las consecuencias a las cuales se puede llegar a someter el país? Mira, aquí cada quien anda en su rollo. Yo creo que aparte del desafío que tiene el Estado para traer la gobernabilidad al sistema penitenciario del país, aquí hay otro desafío a lo interno de cada centro penitenciario, porque un grupo se ve que se arma y el otro también se está armando. Entonces, cuando hay este tipo de confrontaciones, va a haber muertos por doquier. Aquí lo que necesitamos es no más colusión entre la gente del sistema penitenciario con los grupos organizados al interior de las cárceles para que no estén entrando ni armas ni machetes, menos carretas o cualquier otra arma que pueda poner en peligro la vida y la seguridad de los privados de libertad. Finalmente, como derechos humanos, casi una semana de haberse creado esta intervención al sistema carcelario, ¿lo califican los derechos humanos como ineficiente? Pues por los hechos ocurridos el día de ayer, 37 fallecidos. El problema es que ellos todavía no visoran dónde va a reventar el tumor y el tumor nosotros lo hemos dicho. Miren, pónganle atención a Tamara, pónganle atención inclusive a la cárcel de mujeres que gracias a Dios nunca nos ha pasado nada, pero creemos también que en el Valle de Sula reventó tela, pero ahí tenemos dos hormigueros, uno en Puerto Cortés y el otro en Progreso que hay un hacinamiento horrible del sistema penitenciario. Lo que aquí nos debería de hacer el Poder Judicial es regalarnos, ver cómo trabajan, pero que trabajen y nos reduzcan esa mora judicial. Hoy los congresistas se pongan a legislar y a derogar o ver qué reformas le hacen al artículo 184 para ver cómo logramos que alguna gente de esta pueda, alguna, pueda defenderse en libertad. Muchas gracias, Hugo Maldonado, conociendo más reacciones sobre los hechos acontecidos en el sistema carcelario. Junto a Gerson López, regresamos con ustedes a los estudios.